Segundas Vísperas, el Sagrado Corazón de Jesús, Solemnidad, Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Mármol con sangre, tu frente, lirios con sangre, tus manos, tus ojos, soles con muerte, luna con muerte, tus labios. Así quiero verte, Cristo, sangriento jardín de nardos, así con tus cinco llagas, cielo roto y estrellado. Rojo y blanco, blanco y rojo, te vio la niña del cántico, bien merecido lo tienes, por santo y enamorado. Abismo reclama, abismo, ¿o no lo sabías acaso? El amor llama a la muerte, muerte y amor son hermanos. Amor quema, amor y hiende, carne y alma, pecho y labio. Amor, espada de fuego, amor, cauterio y taladro. Así quiero verte, Cristo, con sangre, lirios y mármol, soles y lunas con muerte, en tus ojos y en tus labios. Amén. Salmodia Con tu yugo suave, Señor, somete el corazón de tus enemigos. Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrados de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con tu yugo suave, Señor, somete el corazón de tus enemigos. Salmo 110 El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre y jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Cántico. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo, es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lectura a breve. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5a, y del 6 al 7. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Así Dios, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, quiso mostrar en los siglos venideros, la sublime riqueza de su gracia. Responsorio breve. Cristo nos ama, y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cristo nos ama, y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros, reino y sacerdotes, para el Dios y Padre suyo. Por la virtud de su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos ama, y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cántico evangélico. El Señor nos ha acogido en su corazón, acordándose de su misericordia. Aleluya. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha acogido en su corazón, acordándose de su misericordia. Aleluya. Preces. Acudamos, hermanos, a Jesús, descanso de nuestras almas fatigadas, y digámosle suplicantes. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Oh Jesús, que quisiste ser traspasado por la lanza, para que de tu corazón abierto, al brotar el agua y la sangre, naciera tu esposa la iglesia, haz que esta iglesia sea siempre santa e inmaculada. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, templo santo de Dios, destruido por los hombres y levantado nuevamente por el Padre, dígnate a ser de la iglesia, morada del Altísimo. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey, y centro de todos los corazones, que con amor eterno nos amas y nos atraes con misericordia, renueva tu alianza con todos los hombres. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, paz y reconciliación nuestra, que has hecho las paces en un solo hombre nuevo, dando muerte al odio mediante la cruz, danos acceso al Padre. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, vida y resurrección nuestra, alivio de los que están cansados y descanso de los que se sienten agobiados, atrae hacia ti a los pecadores. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, que por tu amor desbordante, te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte y una muerte de cruz, llama a los fieles difuntos a la resurrección. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Unidos a Jesucristo, que nos ama como hermano, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina, gracias cada vez más abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.